el diplomático. Bueno, miren señores, muchísimas gracias Daya, Delvis, buenas tardes amigos y amigas que nos sintonizan. El día de hoy quiero tocar tres tres breves temas, dos de ellos van alineados y uno ya un poco más local, y es que el día de hoy a la nueve de la noche se en Cleveland, Ohio, se va a llevar a cabo el primer debate presidencial o de candidatos presidenciales en los Estados Unidos de América, y ese debate será evidentemente entre el actual presidente que busca la reelección, Donald Trump, y el aspirante del partido demócrata Joe Biden. ¿Qué ocurre, señores? Que esta es la primera vez que ellos dos se van a ver de frente directamente, que van a hablar directamente, pero ¿qué pasó el día de hoy? Esta mañana tempranito. The New York Times sacó un artículo de investigación diciendo que Donald Trump no ha pagado sus impuestos, y eso ha generado una serie de disturbios, de comentarios, de gente criticando al actual presidente para que esta noche, en el debate, evidentemente el tema central sea ese. Desmeritando, evidentemente, claro, al presidente Donald Trump. ¿Qué hizo inteligentemente, o más bien siguiendo la estrategia Joe Biden? Declaró sus impuestos hoy. Claro. ¿Ustedes saben cuánto declaró al fisco Donald Trump el año en que fue electo presidente? 750 dólares. No me relato. Una persona que tiene una fortuna de más de 3 billones de dólares. Declaró 750 dólares diciendo que sus empresas, su emporio, había realmente reportado deudas. De esas deudas, se le hizo una devolución de impuestos a él de más de 70 millones de dólares. Aproximadamente 4 mil millones de pesos. El dinero de dinero. Correcto. Se le hizo esa devolución y el único pago que hizo el presidente estadounidense fueron los 750 dólares. ¿Qué pasa? Lo que él hizo no es ilegal. Eso inclusive existe en la República Dominicana. Hay dos figuras que son distintas y que se suelen confundir. La primera figura es la evasión de impuestos y la otra es la ilusión de impuestos. ¿Y qué? ¿Cuál es el método que regularmente se utiliza en la ilusión de impuestos? Bueno, que usted declara pérdidas en su empresa para que usted lo que tenga más bien sea una devolución de impuestos de parte del fisco, que en Estados Unidos es el IRS, el IRS, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque el debate del día de hoy, que es el primer debate, en buen dominicano, el que da la anteada dos veces. Y por eso, por eso, la prensa estadounidense que estuvo en contra de Donald Trump en las elecciones del año 2016, porque no es pequeña cosa que el New York Times publique el día de hoy, este artículo, que desenmascara al presidente Trump. ¿Y por qué digo eso? Porque el presidente Donald Trump se había, había impedido que se pudiera acceder a su declaración de impuestos. Lo había impedido, se había opuesto completamente a que se pudiera, a que se pudiera acceder a su declaración de impuestos. ¿Por qué? Pero ¿por qué digo esto también? Porque la sociedad estadounidense y todo el mundo conoce el perfil de Donald Trump. Donald Trump, un candidato que es un tipo acérrimo, que es virulento, que es frontal, que no, que no le tiembla el pulso, bueno, que no tiene pelos en la lengua, que es un tipo que se convirtió en un anti-establishment, una persona que salió de los criterios que se acostumbraban en la política estadounidense. A pesar de todo esto, señoras y señores, amigos y amigas, yo creo que es muy probable que Donald Trump quede bien parado. Porque todos los ojos van a estar sobre Joe Biden. Porque ya todo el mundo conoce a Donald Trump. Ya la gente sabe cuál es el modus operandi, cuáles son los patrones conductuales del presidente Trump. Y que a pesar de todo, de todo la bulla que ha podido ocasionar durante su mandato, es una persona que ha mantenido la economía estadounidense estable. Es una persona que no ha iniciado nuevas guerras de Estados Unidos con países del Medio Oriente. Que ese era el gran temor que se tenía al principio. Y que hace dos semanas apenas logró la firma de un pacto de paz entre los árabes y los israelitas, que era algo prácticamente imposible de lograr. Entonces, por eso, por eso, la mirada va a estar sobre Joe Biden, que inclusive se había opuesto a estar en los debates presidenciales hace algunas semanas. Y esa foto que vemos ahí de Donald Trump, es un lince. Ese señor es un lince de la política. O sea, canaliza. Y, bueno, se ha convertido en una figura de trascendencia mundial. Lo que coloca a Joe Biden nuevamente en una postura de desventaja. ¿Y cuál va a ser el formato de este debate? Comienza a las nueve de la noche, hora dominicana, hora local. Y es un formato de seis segmentos, cada segmento de 15 minutos. En esos seis segmentos se van a tratar seis temas distintos. La Suprema Corte de Justicia, que vimos la jueza que falleció hace una semana apenas, y que ya Donald Trump tiene su candidata. Una candidata que ha generado mucho ruido en los demócratas, porque a pesar de ser republicana, conservadora, es una mujer que tiene sus propios hijos, más hijos adoptados. Y esos hijos adoptados son negros. Entonces, eso ha generado una serie de críticas que han más bien contradicho, ¿no? Lo que plantean los demócratas, ¿ok? Lo que plantean los demócratas precisamente es que se pueda acceder a adopción, que las familias puedan adoptar niños en condiciones paupérrimas, en términos económicos, y eso es lo que ha hecho esta señora. Pero luego está, luego del tema de la Suprema Corte de Justicia está lo del COVID-19. Los Estados Unidos, a pesar de ser el país que en un momento fue el epicentro de la pandemia, ha mantenido su economía, y las ayudas que ha dado Donald Trump, hasta dominicanos residentes en la República Dominicana la han pedido. Pero señores. La han pedido. Es verdad. Pero ahí está el caso de los hombres civiles, que hasta aquí han llegado esas ayudas de Estados Unidos. Esos mil doscientos dólares, inclusive gente ciudadana estadounidense que reside en la República Dominicana, la han recibido, ¿no? Y la han solicitado. Luego, aquí sí hay un tema bastante espinoso para Donald Trump, que son las las protestas raciales contra el racismo y la violencia que ha surgido con todo este tema del Black Lives Matter, ¿no? De toda esta lucha que se ha dado en la sociedad estadounidense. Luego van a hablar del tema económico, que ya lo mencionaba, con el COVID-19, la integridad electoral y los registros de Trump y Biden. Va a ser un debate de 90 minutos corridos, sin anuncios. Así que yo exhorto a que todos veamos. Yo creo que hemos hecho un pequeño análisis de lo que pudiera ocurrir y de por qué los ojos van a estar sobre Joe Biden, porque es el perfil más desconocido en términos electorales y de debates y es el que tiene la pelota en su cancha. Claro. Porque ya todo el mundo sabe cuál es la realidad. Donald Trump es el que más se ha expuesto a los medios, el que ha estado en el orden público, por ser el gobernante. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que ya la gente conoce cuál es la realidad con Donald Trump y no conocen cuál es la realidad. Hay que llegar a descubrir qué es lo que quiere o qué quiere llevar al gobierno Joe Biden y eso es lo que se pretende. Y entonces ahí se aplicaría también el argor popular de mejor un loco conocido que un loco por conocer. Yo creo que es Donald Trump. Está realmente difícil, pero es una situación compleja. Pero como tú venías diciendo, todas las medidas que Donald Trump ha tomado y si la gente se pone a analizar precisamente no viene para el bienestar de la sociedad, sin menos, embargo, se ha vendido así. Esos mil doscientos dólares que le llegan a los ciudadanos como como tipo de ayuda para que pueda convivir con la pandemia del COVID diecinueve en Estados Unidos han sido geniales para dominicanos, incluso como decía Yuri y para muchísimos residentes y ciudadanos estadounidenses. Además, porque hay gente que está cobrando los mil doscientos dólares de ayuda y unos seiscientos dólares que se están dando para que no trabajen las personas. Así es. O sea, entonces están cobrándose mensual. O sea, ellos se quedan aceptados con esa cortesía de Donald Trump. Aunque, aunque, que fue algo que se me pasó a mencionar, todas las encuestas colocan a Joe Biden por encima de Trump. La que más le dan, le da más de nueve puntos en los estados clave para ganar las elecciones e inclusive hay una figura en los Estados Unidos que es el voto temprano, ¿no? Que la gente comienza a votar, no, no el día de, como ocurre aquí, sino que comienza a votar semanas o meses antes de que ocurran las elecciones y en los conteos que se van haciendo, pues en el voto popular va ganando Joe Biden. Señal, finalmente, me queda, bueno, me quedamos un poquito de tiempo, pero, pero lo.